está en proceso de comprar o vender su casa o solamente quiere información sobre estos temas conversamos con la agente de bienes raíces gloria barrero quien va a responder todas sus dudas bien amigos desde latinos nos encontramos aquí con gloria barrera quien es una destacada a realtor agente de bienes raíces aquí del área de kansas city missouri y kansas hola gloria cómo estás bienvenida a tu casa univision paloma muchas gracias por la invitación a ti univision y si estoy aquí para tratar de disolverles algunas dudas gloria que qué tiempo tienes tú en este negocio de bienes raíces bueno aquí en eeuu como real estate de kansas y missouri aproximadamente seis años pero fue un trabajo que en mi casa siempre en colombia yo soy nativa de colombia mi papá toda la vida lo hizo y yo también lo hice por 12 años más o menos wow entonces tienes 12 años en colombia y acá tienes unos cuantos años también en en kansas o sea que eres la más adecuada entonces para las personas que están buscando casa en buscar vender o comprar su casa si yo trato de utilizar toda la experiencia que tuve en colombia y la experiencia que tenemos aquí aunque la gente piensa que es un poquito diferente no si tú vas a hacer las cosas bien las haces bien aquí las haces bien allá donde estés claro que sí gloria para aquellas personas esta es una época donde las personas están recibiendo las devoluciones de los impuestos y quieren comprar su casa incluso también vender hay muchos individuos en la calle que están tratando de engañar a nuestros televidentes como nosotros podemos evitar esas estafas como podemos identificarlas bueno nosotros como agentes de bienes y raíces la gente a veces piensa no voy a contratar una gente bienes y raíces porque es muy costoso resulta que no es así cuando nosotros vamos a ayudar a comprar la casa nosotros no le vamos a colar nada a la persona si solamente le vamos a dar información y le vamos a guiar hay personas que en esta época sobre todo como dices tú de lo acerca de los taxes que están devolviendo los impuestos esas personas que dicen que van a financiar bayoner que así se llama aquí tratan de decirles de con quitarles el dinero que ellos van a coger de sus impuestos y les hacen unos negocios y le dicen les damos la casa y hacemos las notarizamos en eeuu notarizar no tiene ninguna validez y es lo que a veces la gente no entiende nosotros le ayudamos desde buscar un banco sino si no tienen un banco una financiación y le sale mucho más barato el aunque no lo piense aunque no lo sepan va sale más barato financiar con una entidad financiera con un banco que con un comprando la de dueño a dueño y cuáles son esos primeros pasos que debemos a seguir hay diferentes tipos de hay diferentes tipos de formas para comprar una vivienda si ahí hay la hay una forma hay 333 pasos que son como los más los más importantes que son puede comprarla en cash quiere decir de que no es que se tenga el dinero en casa y no que tiene el dinero en su banco donde usted lo puede comprar y se llama venta cash que es una venta se puede demorar dos semanas en cerrar puede ser con un banco hay diferentes tipos de crédito uno se llama fhi convencional que ya cuando si usted tiene alguna duda acerca qué son esas clases de créditos yo ya les puedo ayudar me llaman y les informó más detalladamente acerca de eso y la otra pues financiada por el dueño pero asistido por un agente que la gente viene sin raíz se le diga los pasos que tiene que hacer cómo se hace con su compañía de títulos y esa es la otra manera bien gloria muchísimas gracias por estar aquí a ustedes los televidentes ella estará en nuestra de casa después de domingo 24 de febrero de 12 a 5 de la tarde en union station así que a todos ustedes los esperamos por allá y gloria muchísimas gracias por estar aquí en esta tu casa de latinos en univisión cansa si muchas gracias por la invitación nuevamente y recuerde que si tienen alguna duda no duden en llamarme mi teléfono es 9 1 3 2 2 3 90 54 y les puedo disolver cualquier duda que tengan